seguimos ahí verdad este 321 y continuamos si la botella aquí está la vez por ahí anda la visión jugando el equipo de niños tienen reto los últimos dos que lleguen no me vayas a pasar encima los últimos dos llevan reto yo no se miren a dublas el juez ahí viene bajando ya no andaba la bolsa no sé aquí está una vez ahí viene bajando que esta vez las últimas dos llevan reto los últimos dos llevan reto que terminen los últimos dos llevan reto no ya usted ya terminó revienta la rapida porque si le gana la y no son los últimos que quedaron con vejiga pues no pero no lo dijeron no lo dijeron yo me pido que hayan de amigos ya no ya no ya 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 yo soy tanca que reto le van a poner a las niñas yo ya iba ya 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 que verdad porque cansa demasiado ya como no se vea va de edad pues sí de edad ustedes dos son las mayores de desde qué reto le pone a dublas y a la y a la mes pongamos una canción voy a bailar suavecito para llegar a tu corazoncito aquí tenemos la que la música ya y no reggaetón no reggaetón es como regga y que van a bailar es que yo para que se oiga aquí en el teléfono y no no se voy a ir como yo allí cuánto de tiempo un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto usted baile como pueda pues sí y ya está ya está vaya va pues yo porque aquí sale para que si no no sale el tiempo está corriendo no puede no puede pues si quiere bueno ha comenzado que bailan individual así que hay quien baila su verdad sí porque tanto baila solo baila ella después va a bailar sola pues sí pues sí pues sí ya pero apóyenlo ya vos baila ahí como puedas es el reto que estás cumpliendo porque por haber terminado de última ayude yami ayúdeme sí tiene que cumplir yami ayúdeme ayúdeme yami yo no estoy bailando usted baile ellos van a decir si puede o no muévase, ahí va a agarrar ritmo va para agarrar ritmo ahorita va, muévase más 2 y 46 segundos, van, ya casi quedan 10, muévase más pues 9, 8, 7, 6 baile pues, 5, 4, 3, 2, 1 va cumplió su, quiero ver que se mueva ya, ya, ya le digo yo este darling ya sí perdón vaya no, 3, 2, 1 pero no pierda tiempo porque si no más tiempo le vamos a dar es mujer, yo no creo que una mujer aunque haya mover algo no va a poder pero en tiktok ahí sí para hacer tiktok sí son buenas solo el, miren pues en los tiktok el nalgatorio nada más enseñan no es bailar no es bailar sí, ni por qué no es bailar me hace más pues si en tiktok es buena los tiktok que hace, ahí se ve que va pues sí, ahí sí se mueve no va a poder si puede, vaya algo así, ve así como ese paso prohibido que sacó ahí sí sí, ese paso prohibido que sacó ahí, ve háganle otra vez va, entonces ahí cumpliendo el reto va ay no hubieron mucho costó para realizar este juego va, pero al final se hizo va hay un que es algo este no sé va, pero igual se vio un solo desorden pero el detalle que así era porque como no iba en orden nadie va, obviamente eso así tenía que ser va entonces espero lo disfruten, lo compartan, lo comenten este, sus comentarios son importantes para saber si les está gustando, no les está gustando lo que estamos haciendo va, entonces nos despedimos, saluditos, bendiciones, nos vemos en un próximo video de nuevo